Cuando nosotros empezamos a ver a la jueza del partido, María Laura Fortunato, señoras y señores, aquí está Defensores de Belgrano, aquí está Racing. Y ahora sí, ya se juega en la pantalla de TNT Sports, fútbol femenino, profesional, pelotazo largo de Da Silva. Giclione, sigue Menéndez, se mete en el área, atención con esta, puede estar el primero, va al remate, tapa bien la arquera abajo, se tiraba Celina Alindo, pasa el peligro, tiro de esquina, corresponde Racing. Y la vemos a Menéndez, que sale a la corrida con la pelota dominada, se va por el andaribel, izquierdo, llega hasta largo y saca el remate, tapa muy bien, Celina Alindo, la arquera de Defensores de Belgrano, primera ocasión de Racing clara. Viene Gagliotti, a correr ahora va Adorno, en el área ya, espera Menéndez, atención, va al remate de Spenik, no le dio bien Spenik, zurdazo, la pelota se va lejos, saque de arco. Es por ahí, capitaliza la pelota, la jugadora, la delantera de Racing, prueba, darle al arco, pero su remate se va desviado. Es por el andaribel, izquierdo, donde Defensores de Belgrano tiene algunas dificultades en el retroceso para cubrir a las delanteras de Racing. Adorno, atención, va al remate de Juncos, Menéndez. Se salva Defensores de Belgrano en 23, será salida para el local. Lo mejor, saca el remate de Juncos, la pelota se va desviada, no la llega a cabezar, creo que es Menéndez la que está cerca del arco para cabecear esa pelota. Más incisivo, más punzante Racing, le falta precisión en la última jugada. Defensores, para pegarle está Amanda Da Silva, tres en la barrera, en el área espera, Tatuli. Ya le pegaba, atención, el remate, cruzaba todo el área. El remate de Amanda Da Silva, pasa el peligro, será salida para la academia. Avanardone, atención, se viene Spenny, uy, qué cerca pasó. Gran jugada de Spenny, sombrerito incluido, el remate. Pasa el peligro y será salida para Defensores de Belgrano. La toca por arriba y después, cuando la pelota pica, le vuelve a dar a la pelota y la mete por arriba del travesaño. Estuvo muy cerca, casi se mete en el vértice del arco de Alindo. Gagliotti, atención, corre Menéndez, puede estar, atención, va el remate, travesaño. Se salva Defensores de Belgrano, clarísima, se agarra la cabeza. Spenny, también Menéndez, se salva Defensores. Qué buena contra, la tenía Menéndez, la controla, le da a la pelota otra vez, lo salva Defensa el travesaño. Tiene el banco de Racing, no lo pueden creer, estaban a punto de gritar nuevamente gol, no, se agarraban absolutamente todo en la cabeza. Atención, se viene Defe, va la pelota para Tatuli, puede estar, atención, Tatuli, la tiró por arriba, Tatuli, clarísima. Tatu en esta, Defensores de Belgrano, aplaude Tatuli, pasa el peligro para Racing. La mejor ocasión de Defensores de Belgrano es Urbieta, la que la ve correr a Tatuli, Tatuli se mete entre los dos centrales, le queda la pelota atrás, se acomoda, saca el remate, pero se va por arriba del travesaño. Llega la orden de la jueza, el remate de Otasú, por arriba, saltaba igual a Lindo, será salida para Defensores de Belgrano. Habrá sido la última Otasú prueba desde media distancia, lo logra, está en el pitazo final, la árbitro Jessica Salomé de hoyo, cuando la última ocasión del partido, por lo menos de esta primera parte, la había tenido Otasú. No hay más tiempo, entonces se terminó el primer tiempo, cero para Defensores de Belgrano, cero para la Academia, en un partido que ha tenido algunas claras, pero no han podido... convertir ninguno de los dos equipos... Salomé que mira hacia los costados, y ahora sí señoras y señores, ya está en marcha el segundo tiempo, movió Racing el pelotazo largo de Galiotti, aguantaba Spenig, atención se viene Curril, puede estar aquí Menéndez, va... ¡Gol! ¡Gol! De la Academia apareció la número 22, Milagro Menéndez, para poner las cosas 1 a 0, en 7 de la segunda parte. Menéndez, un tiro largo, lo capitaliza bien Spenig, aparece la jugadora de Racing, Curril, para meter el centro, y Menéndez, no perdona, le pega al ángulo, inatajable para Lindo, Racing gana 1 a 0. Lo merecía, porque las mejores ocasiones las había tenido la Academia. Milagro Menéndez, que con este tanto llega al número 8 en el torneo, ya la había convertido 2 a Platense, 1 a Excursionistas, otro a River, 2 al Provenir, y otro a Independiente. La que pica es Menéndez, pasa muy bien la número 5, sigue Curril, engancha, se mete en el área, puede estar, Atención, va Menéndez, ahora el remate, ¡Gol! 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 De Racing apareció la número 4, Milagro Sotazu, derechazo, nada que hacer para la 1 de defensores de Belgrano, lo gana Racing en 10, 2 a 0. Y es magistrado la jugada, porque empieza en los pies de Spenning, la agarra Junco, Junco se lo da a Curril, Curril busca a Menéndez para que aguante la pelota, y aparece Hortazu por sorpresa para sacar el remate cruzado. Tres dedos le pegó, 2 a 0 gana Racing. Milagro Sotazu, que llega a su quinto gol en el torneo, ya había convertido el viernes frente a la reserva, que le ganó 5 a 0 Huracán. Bien. ¡Qué golazo! Tres dedos. Lindo Sotazu, nada que hacer para Lindo. Se viene la Academia, buena pelota para que corre Spenning, también aparece Menéndez, está el tercero, va Menéndez, Spenning... ¡Gol! ¡Gol! De la Academia apareció la número 9, Belén Spenning, ahora en 27 minutos de este segundo tiempo lo gana Racing 3 a 0. Ahí vemos el centro para Spenning, la tiene Menéndez, se la abre a la delantera, a su compañera de ataque, y no perdona frente a la arquera a Lindo. El tercer gol de Racing, mejor en esta segunda parte, habíamos comentado que Defensores ya no tiene la misma energía, no presiona como en la primera parte, y la aprovecha los errores defensivos del equipo local. Y Belén Spenning, la número 9, que festejó con un cartel que decía, para vos abuela, y te amo abuela, perdón, y se lo muestra, porque debe estar la abuela seguramente aquí en la platea, se acaba de retirar luego de haber convertido su quinto gol en el torneo, y entró en su lugar la número 7, Karina Merlo, delantera por delantera. ...a correr va la número 22, le gana velocidad Macielo, atención, puede estar el cuarto, la pide Merlo, y que cerca pasó, apareció Merlo, segundo palo, se salva Defensores de Belgrano, ya la repasa Vero Brunati, ahí la vemos a la número 7. A la corrida Menéndez, centro atrás, después del desborde, y Merlo saca el disparo cruzado, no le da con mucha fuerza, por eso alcanza a Lindo a tirarse. Ahora Urbieta, se viene Urbieta, juega la personal ante la marca de Romero, sigue Urbieta, busca el espacio para el remate, y que cerca pasó, buscó el espacio, le dio con la derecha a la número 18, Urbieta, será salida para la academia. Ahí la vemos Urbieta en la carrera, se pasa Romero y también Barbita, por eso Sola se acomoda, saca el remate y le da el arco, pero no llega a darle con la dirección para meterla debajo de los tres palos. En el camino se acaba Tapia. Señoras y señores, la jueza del partido, Salomé de Oriol, dice que no hay más tiempo. Victoria de la academia como visitante frente a Defensores de Belgrano, 3 a 0. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!